En Nuestras Manos, un programa producido por USMPTV, en colaboración con Azorelli. Bienvenidos al tercer capítulo de En Nuestras Manos. Hoy conoceremos las primeras letras del abecedario. La primera letra es la B. Pulgar cerrado, mano junta y de perfil. Así formamos la B. Repitamos la acción. Pulgar cerrado, mano junta y de perfil. Continuemos con la letra C. Con toda la mano se hace una curva. Debe usarse toda la mano. Repitamos el ejercicio. Curvemos toda la mano y así se forma la letra C. Continuemos con la D. Se forma un círculo con todos los dedos y el índice queda levantado. La mano va de perfil y así es la letra D. Repitamos en casa. Un círculo con toda la mano, índice levantado y mano de perfil. Seguimos con la F. Se baja el índice y se cierra el pulgar, quedando los otros dedos levantados y juntos. Luego se pone la mano de perfil y formamos la F. Repitamos el movimiento. Se baja el índice. Cerramos el pulgar. Ponemos la mano de perfil y esta es la F. Por último, la G. Tiene dos maneras de formarse. En la actual, se cierra la mano de perfil dejando estirados el índice y el pulgar. La seña antigua es usando las dos manos de manera curva. Se unen una frente a la otra. Repitamos la acción. Mano de perfil cerrada y los dedos índice y pulgar estirados o manos curvas frente a frente. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo programa de En Nuestras Manos. En Nuestras Manos